El candidato presidencial de Pachacútic, Jaco Pérez, acusa a las fuerzas políticas de preparar un fraude en su contra y pide la apertura de urnas en Pichincha, Guayas y Canaví. Tras que Andrés Arauz hizo un llamado a vigilar los votos, el candidato de la Alianza UNES está convencido de que una vez que se den los resultados oficiales, el margen que los separa de sus competidores será mayor. Pese a que en Quito hay una leve disminución en la demanda hospitalaria, el vicealcalde capitalino informa que hay un índice de mortalidad de unas 55 personas al día. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, compareció ante la Fiscalía por el proceso penal en el que se investiga la compra de 100.000 pruebas para COVID-19, adquiridas por el Cabildo Capitalino en abril de 2020.